Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la entrevista. Soy Carla Jarada. Hoy día vamos a hablar de actuación, de teatro, de televisión, del cine, pero sobre todo de personajes bastante interesantes. Nuestro personaje del día de hoy, solamente les voy a dar una frase que para ella es importante. El pasado siempre importa, porque viene de una de las películas más importantes que ella ha hecho. Pero sobre todo, creo que la define, que ella siempre dice que el drama es para el teatro. Con ustedes el día de hoy, Caterina Dono. Me vacilaba un montón los traidores narrativa, cerámica, filosofía, y me di cuenta que efectivamente actuar te lleva un poquito a eso, a hacer un poco de algo. Me gustaría mucho abordar ya otros aspectos del arte de esa manera. No solo estar satisfecha con la actuación, porque creo que la mirada de afuera también es muy importante. El cine, y creo que no solo el cine, pero yo lo estoy viviendo ya directamente, es un arte colectivo. Mientras más estés comprometido y estés feliz, vas a lograr cosas bacanes. Para mí es así. ¡Aplausos para Caterina Dono! ¡Qué impresionada! ¡Extraño mi pelo largo! Sí, justo lo que hacías, volteabas y mirabas su cabello, su cabello rojo además, mira, me gusta. Otra cosa, otra cosa. Otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, pero por el personaje, ¿no es cierto? Tú vas cambiando, digamos, eres camayónica por tu personaje. La verdad que me gusta mucho, pero a la vez me aterro después mirarme al espejo y me dice, ¿qué he hecho? Pero sí es en pro de lo que va el personaje, ¿no? Sí, pero siempre como que partiendo del interior, pero por algo uno se viste como se viste, uno se peina como se peina, entonces termina un poco ahí la cosa, ¿no? Cómo uno se ve también, lo quiero reflejar. Bueno, Caterina, vamos a empezar desde el principio, digamos, es tu mundo de la actuación. Yo estaba leyendo un poco sobre ti y encontré que, claro, tú tal vez en un principio, muy inconscientemente, competías con uno de tus hermanos para ver quién contaba mejores chistes. Contaric, con mi hermano mayor. Para ver quién contaba mejores chistes porque ya como que te nacía un poquito. O sea, me gustaba tener gente alrededor, pero sobre todo causarles la risa. Eso era, o sea, esa energía era para mí, este, vital, este, y se aparecía Tariq y me ganaba, y luego yo, y luego él, y era una cosa así, ¿no? Era un flujo bien, bien, bueno, por ejemplo, ¡ah! Por favor. Además, si te das cuenta, creo, Tariq es el que está ahí escondidito. Bueno, el que está atrás. Los tres que estamos así como en el mismo peinado, en el mismo cerquillito, somos los hermanos. Los, ah, ya, justo atrás, el triángulo. Lo más gracioso es que cuando vi esa foto hace poco, por lo del Joker, ¿no? Soy la única que estaba pintada, eso sí no recuerdo por qué. Madre, ¿tú te acuerdas? Porque era la única que estaba así. Pero lo más gracioso es que en el título de la, de esta foto, tú dices, la Jokerina, ¿no? La Jokerina. La Jokerina. Creo que es algo muy bonito que salió en ese momento. Bueno, ¿y tú te acuerdas de dónde es esta, de esta foto que estaban haciendo? No, mucho. Era una presentación, pero como te digo, yo no entiendo por qué yo era la única que estaba de payaso. O fácil nos juntaron a todos en un salón a hacer un momento, a cantar una canción y, bueno, ahí terminé, ¿no? Ahí está. Creo, en Chaclacayo, claro, porque vivíamos en Chaclacayo. Ustedes vivían en Chaclacayo, ¿cierto? Ahora, tú te has criado en medio de tres hermanos, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? Ese es el final. El final. El último. El último. El último. Que acaba de cumplir, este, justo antes de ayer, 34. O sea, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Es el engreído, sí. Es el menor. Pedro. ¿Cómo era vivir en Chaclacayo, digamos, en un lugar más alejado de la ciudad? Hermoso. ¿No es cierto? Otra cadencia, este, otra energía visual, o sea, todo lo sensorial. Ahorita me está costando incluso un poco, ¿no? O sea, Lima tampoco ya no es la Lima de hace, no sé, pues, yo me mudé cuando tenía 13, 14 a Lima. Y aún así era tranquila. Ahora tengo a media cuadra la Salaverri y es una locura. Entonces, este, ataca mis nervios. Y entre las construcciones y todo eso. Sí, es un poco fuerte. Entonces, haber tenido una infancia rodeada de árboles, de pajaritos, esos llegando a tortugas por casma, esa es mi abuela. Ajá. Me han sacado toda mi foto, dice. Y el cerquillete sigue ahí. El cerquillo de los tres, al mar. A mí me decían He-Man, o sea, soy igualita. Qué buena. Pero también frente al mar, ¿no? Entonces, creo que para mí es básico tener una infancia así tan bonita, tan junto a la naturaleza. Todos muy gestuales, digo, ¿no? Ese es tu hermano. Karen, que ahora es chef. Ya. Él es Tariq, el mayor. Este, felicita, la chica que nos cuidaba, que era lo máximo. Y mi abuela Betty, pues, la que fue esposa de Chachi y vos. Claro. Ahora, yo lo que te preguntaba es, ¿cómo es crecer en medio de tres hermanos? La única mujer. A plena mecha, ¿no? A plena mecha, ¿no? A plena mecha. Algunas sí, a veces sí. O sea, con Karen era con el que más me peleaba, recuerdo. Tariq saltaba, era el que defendía, pero a veces yo también los ponía un poco locos. Y Pedro ha sido más mi compinche, ¿no? Porque además nació mucho después, pero sí he tenido que ser un poquito la defensiva. No solo creo que con ellos, creo que con los amigos que venían a la casa. O sea, o con tanto primo hombre también. O sea, uno tenía que estar constantemente haciendo su lugar. Claro. Desde los juegos hasta cualquier otra cosa. O sea, es un entrenamiento ante la vida, yo creo. Maravilloso. O sea, a mí me ayudó un montón, la verdad que sí. Este, y tu chochera es... O sea, el más chiquillo, claro, porque nace después y él me comienza a seguir a mí, ¿no? Admirarme a mí. No, no, los dos mayores que me tenían un poco así relegada. Ok. Ahora, has estado en un colegio de monjas. ¿Eso qué significa? Después de una vida libre, digamos. En Chaclacayo, en Playa. Estaba en un colegio de monjas y además... Monjas alemanas. Ay. O sea, sí, un poquito... Un poco más fuerte. Un poquito, sí. Claro, y conociéndote, digamos, conversando contigo, que tú eres así pura energía, pura libertad. Las monjas, sí. Todo un caso. Pero, o sea, yo creo que toda experiencia es válida. No, no, ya ahorita pensar o arrepentirse de algo, no, al contrario. Creo incluso que la actuación te lleva a eso, ¿no? Absorber de cada momento, de cada experiencia, tú rescatas muchas cosas. Y con las monjas también no necesariamente habían cosas feas todo el rato. Era un poco represiva la cosa definitivamente. Pero había otras que también, o sea, por ejemplo, había mucha disciplina. Ya. Eso estaba muy bien. He tocado el violín un montón de tiempo, algo que nunca pensé, ¿no? Me encantaría seguir tocando, pero no creo que lo pueda hacer otra vez. Pero sobre todo la disciplina, ¿no? O no sé. Creo que ahí regresaba de la clase de las monjas. No, mentira. Eso es en tortugas también. No sé qué estaba leyendo, no sé qué estaba haciendo. Estabas leyendo, estabas concentrada. Algo, sí, 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 algo así. Claro. Ahora, lo que te dejan a veces los colegios de monjas, y te lo digo en base a mi experiencia, no sé si es latino. También has estado tú en colegio de monjas. No alemanas, pero colegio de monjas. Ya. Culpa. Bueno, sí, efectivamente. Además, esto de golpearse, no lo voy a hacer por el... Por el micro. Claro, pero por mi culpa. O sea, tú constantemente estás ahí, y creo que es un poquito eso, o el pecado, esas cosas, ¿no? Yo me confesaba, este... Bueno, tenía que hacerlo casi cada... Todos los días. No, cada domingo era... Pero me encantaba salir, según yo, ya no tenía manchitas en el alma. Y eso era, ¿no? Y bueno, al día siguiente ya otra vez, porque, no sé, me había peleado con el hermano, pero... Cosas... Beniales, finalmente. Exacto. Muy beniales de chicos. Pero que es verdad, una se las queda a veces. Uno se siente culpable por muchas cosas que no me venía. Después te las vas quitando, ¿no? Exacto. ¿Y eres católica? No. No, no, no. ¿Ateo? Yo creo mucho... No porque el ateo creo que no cree en Dios, ¿verdad? O sea, yo sí creo en una energía inmensa que nos aborda, ¿sí? Estoy más, ¿cómo decirlo?, ligada a la espiritualidad mediante la meditación. Tú te editas, pues, ¿no? Sí, más que un dogma, ¿no? Creo que eso sí es un tanto riguroso, es algo que no comparto, pero respeto también. Claro. Algunas cosas, otras son un poco intensas. Pero sí, gracias a la meditación creo que, al menos a mí, me centra, me centra mucho. O sea, cuando no medito, se nota. ¿Me meditas todos los días? Intento, intento, intento. De verdad, o sea, sí, me devuelve algo muy, no sé cómo decirlo, algo mucho más calmo, ¿no? No estás como que tan atacado por todo lo que está pasando a tu alrededor, entonces... Ahora, ¿y la meditación cómo te ayuda a la hora de actuar? Muchísimo también. Sí. Muchísimo también porque incluso uno, bueno, me pasaba a mí, ¿no?, que me preguntaban a veces qué tan difícil es entrar al personaje y qué sé yo. Bueno, herramientas como actriz, como actores tenemos, pero la cosa era salir luego, ¿no? O sea, es un personaje en el que te metes muy a fondo y de pronto, no sé, son tantas y tantas funciones y no hay ese respiro, se te quedan impregnadas algunas cosas y a veces es difícil soltarlas, ¿no? Y para mí la meditación era volver a ese estado cero. Entonces, al día siguiente, claro, entonces meditaba, podía abordar las cosas incluso con mayor facilidad, ¿no? O sea, abrace, luego se suelta. O sea, el desapego es más... Es más importante, digamos, ¿no? Más fácil. Más, claro. Ok, vamos a volver a ese tema que es interesante, pero no quería pasar por alto, ¿cómo llegas a la actuación finalmente? Porque sé que tú primero... Yo tampoco sé. Porque sé que has estudiado fotografía, has estudiado varias cosas antes de llegar a la actuación. Fue como diciendo ya, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pero sí, yo me acuerdo salir del cole. Bueno, en el cole habían estos cursos de teatro y aparte de enamoradísima del profesor, sí sentía que me gustaba. Pero también el de literatura y también el de... no, mentira. Había unos cuantos que me llamaban la atención, el de literatura y el teatro me fascinó y el de artes plásticas. Ah, ok. Donde estaba como que, bueno, las artes me gustan, los profes, pero más que eso, o sea, sí me sentía cómoda. Ajá. Esa era la situación, escribiendo o actuando, me sentía cómoda. Pero lo tenías en tus venas, o sea, digamos, tu papá, artista plástico, me parece, tu mamá, productora. Ha estado en todo, sí, de teatro. Tu tía, o sea, digamos, tu familia. Claro, 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 sí. Entonces... Pero eran cosas que yo había visto de chiquilla, a veces, claro, o puedes irte en contra o puedes estar... Ahí estamos, ahí está, ese es mi viejo. Ahí está tu viejo. Gandalf. Esa es mi ahijada, yo mío, esa niña, su hermana, la hermana, mi papá, bueno, ya pasaron todas las fotos. Ahí estamos. Ahí están todos. Es que fue la exposición de Pedro, el que está con la corbata verde. Ella, de tu chiquitín. El chiquitín que ahora tiene 34ín. No tan chiquitín, no tan chiquitín. Este, ¿en qué te estaba diciendo? Ah, y bueno, salí del colegio, fotografía, me acuerdo que estuve ahí un par de años, narrativa. Claro. Este, poesía, todas esas cositas, paso a humanidades y por un convenio paso a la católica y según yo quería ser literata, este, y el año y medio me aburro. Yo no sé, me han dicho que por Géminis, pero eso sería mucho darle cavidad, solo algo. Pero tú eras muy distraída, ¿cierto? Puede ser. ¿Qué? ¿Puede ser? Sí. ¿Tú eras muy distraída? Sí, puede ser. Muy distraída. Pero es como que quería absorber varias cosas. Ya. Y en la católica dije no, o sea, no, no, literatura no. Ya, pero si tú tenías este vínculo con la actuación, ¿antes lo habías actuado o sí? Estuve, bueno, había hecho una pequeña aparición en Tarumba, me parece, es lo primero que llevé. Ya. No hicimos circo, hicimos, eran las clases que había en ese entonces de teatro. Y todo bien, pero según yo quería escribir. Yo quería escribir, yo quería escribir. Pero en este año de literatura descubrí que más que todo había crítica literaria, no había mucha expresión. Creativa. Y dije, bueno, y dije me voy. Y ese mismo día que dije me voy, pasé por la facultad de audiovisuales. Y estaba ahí, eh, descubriste esas escénicas. No, perdón, me metí, perdón, me metí a audiovisuales. Ya. Un año más y dije, y ahí llevé otro curso de dramaturgia. Y el profesor venía a artes escénicas y me dijo, tú deberías estar en artes escénicas, no en audiovisuales. Alonso Alegría. Claro, Alonso Alegría. Alonso Alegría. Y me metí ahí y dije, ya, te voy a terminar algo, ¿no? Y terminé, o sea, ahí me sentí más cómoda, eso voy. Ya, pero igual todo lo que has estudiado. A eso te decía, eso te decía con apropiarte a estas experiencias. Hay que ver, o sea, yo creo que mientras más cosas hagas para la actriz, para el actor, es importantísimo, ¿no? Ahora tal vez con el tema de las redes, con el tema de que, no sé, hay más mercado para la actuación, tal vez sea, y sigo diciendo entre comillas, más fácil para un actor que sale. Pero cuando tú recién salías, o creo que todavía estabas estudiando, haces un casting. ¿Cómo era la relación de, claro, de un alumno que estaba en escénica salir a hacer casting? Claro. Y abordar ya una vida, claro. Claro, era, no sé si te refieres a la... A la Gran Sangre. A la Gran Sangre. A la Gran Sangre, lo primero. Claro, era, yo dije, bueno, uno que eran las ganas, porque el guión era muy, era un mate la risa, ¿no? Yo solo había leído unas tres, cuatro escenas, porque incluso mi personaje, yo estaba, hice casting para Venus, con la que al final quedé, y para el personaje, este, Medusa. Que a mí me encantaba, porque era más achorada, ¿qué sé yo? Tú querías a la chorada. Me querías a la chorada, tenía mis pelotes, quería hacer algo así, ¿no? Este, pero bueno, Erika terminó ahí, con... Ahí está, mírala. Ahí empezó todo con la rubicundidad. Tenía todo un rollo de ponerme, de hacerme rubia. Tú no eras rubia, porque... No, no, no. No, oscurito. Este, pero al final, lo importante era que las tres eran muy distintas, eso es lo que funciona. Eso es lo que funciona. Cuando haces dúos o estos tríos, o sea, ¿no? Funciona que cada una sea muy particular, entonces no podía luchar con eso, y dije, vamos a sacarle jugo a este personajillo, ¿no? Cuando estuve elegida, dije, wow. Porque tú eras más lady, ¿no? O sea, entre comillas. Entre comillas, ¿no? Claro, claro. El personaje, el personaje. Claro, claro. Claro, las energías estaban bien marcadas y bien definidas. Y ya. Y nada, fuimos por eso. Yo, yo, es una de las series que más me divertí. Se ha divertido mucho, además. Era muy divertido, pudiera ser lo que te haga la gana. Además, para hacer tu primer papel en televisión, fue super mal. Mira, pues, super sexy. Mira la vacía. Malas todavía. Esos trajes, Dios mío, eran un poco rochosos. ¿Cómo era la calle? O sea, ¿cómo era tu exposición, digamos, porque hay que ser alumna? Claro, claro, claro. ¿No es cierto? No, pero por ser alumna, al contrario, yo sentía que la universidad me contenía un poco. Ah, mira tú. Sí, 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 porque tenía que seguir estudiando. Entonces, los humos, que a veces se te suben sin saber muy bien por dónde ir, lo tenía como que anda, sigue estudiando, sigue estudiando, ¿no? Incluso, saliendo de la universidad, seguía en talleres, ¿no? De actuación. Yo creo que el actor, la actriz, nunca termina de... De aprender. Exacto. Hasta ahora me sigo metiendo talleres. Además, no era el mismo como absorbe las cosas hace dos años, tres años atrás que ahora, ¿no? Qué gracioso. Dios mío, pero eso es, bueno... No te reconozco. Yo tampoco. Ahí había que ir. Muy bonito todo, supuestamente. Ok, nos vamos a ir a la pausa, pero no se mueve porque vamos a regresar ya con la trayectoria completa de Caterina. Bye. Bye. Es una broma, ¿no? ¿No? ¡Esta regla se desearía! Cálmate. Ok. Y está acá en el Perú. Y está preparando todo para hacerlo. ¿Y cuándo le vamos a decir a esos idiotas lo que les van a hacer? ¿Cuándo vengan a verlos? ¿Y tú crees que atraquen? Si no lo hacen a la primera. Ya veremos cómo hacerlo. Los hombres son fáciles de manipular. Demasiado fáciles. Después de esto no habrá duda de que ellos son los de la gran sangre. Bueno, me gustaría quedarme con las tierras y con la dueña. Es más, yo creo que esa fiesta tiene que ver con la aburridad de mi prima Julieta. El amor de tu vida. ¿Será que ella regresó? De haber querido le quitaba su honra detrás de un árbol. Pero como ya te dije, José María no es mi objetivo. Hazlo por diversión. Si lo que necesitas es mujer, sería natural. Eres hombre. Cualquier cosa. Cualquier cosa es mucho mejor que tentarte a buscar a la Pericholi. Veinticuatro años. Casada con Salvador Gutiérrez Huanca. Vigilante particular. He investigado tu caso. Yo le dije a tu esposo que no estabas muerta. Mandé a hacer estudios del cuerpo que encontraron en la explosión. A ver, a ti esto de la fiesta, los tonos, no te gustan mucho, ¿no? No, la verdad que no me gustan. Yo no, prefiero no salir de casa. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Y de casualidad, no sé si es styling, decoraciones, ni nada. Lo digo porque, o sea, no vas a venir aquí a querer cambiar todo, a reordenar. Dímelo porque la verdad que así, la verdad no, me lo pienso y a lo mejor no te alquilo. No, no, para nada. No me gusta, no tenía tiempo. Además, yo creo que cada uno es como desea ser. Eso, como desea ser. Mascota. No, hace tiempo que termine. Pero vemos que tus personajes no son ni el más, ni el más, ni el más. O sea, no tienen parecido unos a otros. Lo divertido, tú te matas de la vida. Sobre todo si éramos las malas, malitas, eso, las caras. Es que es divertido, yo sé, a veces atentas contra la salud. De tu pelo, tú terminas así. ¿Qué haces? Pero te juro que ahí, mientras más entrega yo, yo lo disfruto mucho más. Lo disfruto mucho, ¿no? Pero además eran malas, malas. Y el lenguaje visual era así, era divertido. Es que me acuerdo de las escenas, terminábamos en ataques de risa. Era imposible no reírnos. Y ahí hacíamos como una pose de tarán, las malas. Claro. Ay, muy gracioso. Y aquí también se peleaban entre ustedes, ¿no? Todo era una suerte de mechas. La gente quería que se mecharan, ¿no? De colmo. Y luego vinieron otras novelas más, ¿no es cierto? Sí. Ahora, yo te comentaba, justo le comentaba, que lo último que había visto por internet era esto, que le acabas de incendiar la casa al pobre hombre este. Pero, Hamilton. Además, la gente lo comenta un montón. O sea, yo, vamos, posteo una foto de lo que te decía, ¿no? Del cumpleaños de mi hermano Pedro, el domingo. Y, ay, qué linda familia. Tres o cuatro. Vas a perdonar a Hamilton, dime que sí. Por favor, tú y Hamilton somos una linda pareja. O sea, las redes también ahora ya es una cosa... O sea, las opiniones, todos los comentarios son de locura, ¿no? Pero es como que la gente no sabe diferenciar. ¿Cuál es la realidad? O sea, este personaje dentro de todo cae bien. Porque he visto que les han gritado cosas así terribles a compañeras mías. Que han hecho de desgraciadas, digamos. O no les ha caído el personaje y las cosas que se tenían que... Ahora, tú quieres mucho, tú quieres mucho a ese personaje, ¿no es cierto? Yo trato de quererlos, o sea, en realidad se tienen que querer a todos. Y no los tienes que juzgar. Hagan lo que hagan, tú tienes que... Es tu personaje, si tú no lo quieres, si tú lo juzgas, mil veces peor. O sea, no lo abordas con ese... Con esa cariño. Con esa cabida, ¿no? Y tú puedes también, no sé, pensar... Tú no puedes estar de acuerdo con las ideas, tal vez, del personaje, pero tienes que entenderlas. Tienes que entenderlas. Tienes que entenderlas sí o sí. ¿Y cómo hiciste para darle esas caras, por Dios santo? ¿Dónde me sacas? Escúchame, pero tú siempre haces muecas, ¿no? Tú no puedes aguantarte. No, 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 es un desastre. J, J sabe. Mi manager dice, pongo cara bonita. ¿Cuál es mi cara bonita? Esta es mi cara más sincera. La cara más sincera, esa eres tú. Eso soy. Este... ¿Cómo hiciste para ir a hacer el casting? Porque sé que los castings son como que rigurosos porque tienes que construirte todo de personal. Tú fuiste así. O sea, ¿qué pasó? Me mandan el... No, yo hice un bolo, me parece, para Pro TV y pregunté qué venía más. Y ya. ¿No? Para ir y tantear, ¿no? Porque me parecía un sitio bien bacán para chambear. Y este... Cabaquispe, que es la encargada de los castings, me dijo, ah, viene eso, ¿no? Los bilches. Ay, ya, bacán. ¿Y cuándo empieza el casting? Me dijo, ah, bueno, en dos semanas, más o menos, no lo sé. Yo al toque saqué a gente, así, fregar a Carla, ¿no? A dos semanas. Pasaron las dos semanas, la llamo y me dijo, no, pucha, los personajes mayores ya están, están buscando a puro chiquillo. Y yo, ya, ok, ya, bacán. Y al día siguiente me dice, no, hay esto. Y me manda a unas cuantas escenas de Leticia. Y ya es increíble cuando tú ves, digamos, la mano de una, en este caso, buena guionista, ¿no? Que es Mariana Silva. Y con la que has trabajado también, me parece. No, es la primera vez. Vamos a volver a trabajar, pero para teatro. Ojalá, en algún momento, porque sí me ha pasado una obra. Pero según las escenas del casting se veía una tipa muy, o sea, a mí me daba mucha ternura. Ya, era un locón. Era un locón, pero que te daba ternura. O sea, siempre, me acuerdo, una de las cosas que más se me quedaron presentes en un taller que llevé con Claudio Tolcachir, que es un capazo de Argentina, dijo, ¿qué es lo que te conmueve del personaje? Y siempre tienes que entrar por ahí, ¿no? Y esta mujer me parecía muy conmovedora, como intentaba estar en este nuevo mundo para ella, sin ser, porque es una responsabilidad muy grande para la actriz o el actor, tener que abordar un personaje que no, o sea, ¿por qué al ser pituca tendría que ser clasista o racista? Creo que ya es demasiado con lo que pasamos día a día, crear esas brechas. Entonces, el mismo guión también lo soltaba, no es una tipa mala onda, ni mucho menos, ¿no? Entonces, este, eso me pareció también riquísimo de abordar. Claro, jugar con eso, no sé. Pero Carla me dijo, o sea, vente rubia. Ya está, te tienes que... Y dije, no, otra vez, y estaba otra vez con los pelos. Dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque es un castillo. Me quedo sin chamba, me quedo rubia, sin chamba, misia. Y bueno, igualita a Leticia, ¿no? Y la amanecaste, ¿no? Este, la pensé, pero dije, o sea, me gustaba muchísimo. Me daban muchas ganas de abordarla. Y ya. Y dije, ya pues, al cacho, o sea, yo también he hecho esto varias veces, ¿por qué no esta vez? Claro. ¿Ve lo que será? Pero le dijiste, si me quedo sin chamba, te rompo el guión con oro. Llegué como tenía que llegar. Además que, una tiene una cierta intuición, ¿no? Hay personajes que se dicen, creo que por acá tiene que ir, a ver, vamos. Y fui con toda esa onda, ¿no? Esperé un montón, habían ido varias a, o sea, no tenían creo que algo muy fijo. O sea, creo que han buscado por varios lugares, ¿no? Claro. Varias actrices. Porque además hay diversidad, efectivamente. Es lindo. Es diversidad de actores de distintos rubros, de distintas escuelas, ¿no? A mí, de verdad que ha sido una experiencia deliciosa. ¿Cómo es precisamente conectar con personas? Porque hay algunos que son tus patas, por ejemplo, César Ritera, es tu pata, pero... Sí, sí, pero te lo encuentras... Yo con él me he encontrado, dos veces hemos sido, digamos, pareja en teatro y esta era la tercera vez. Ya. Pero bien espaciadas. Entonces no es que vuelvas a verlo y otra vez, este, patas. Claro. Pero sí hay una cierta confianza, pero yo creo que con la mayoría fue así, ¿no? Porque hay una química especial, ¿no? Pero ¿cómo haces match? ¿Cómo hacen match en una producción así? Cuando, por ejemplo, alguien viene de clown, como es Patricia. Patricia lo que tiene, por ejemplo, lo maravilloso es que está... La impro que te da, estar en el presente, siempre. Yo incluso estaba aterrada, aterrada, porque decía que estos monstruos... O sea, estaba este, Sergio... Ellos vienen de la impro y la palabra era ta, ta, ta. Y dije, ¿qué tengo yo? Los gestos. Si bien, más Leticia salió por ahí, ¿no? Yo no tenía esa facilidad, digamos, con las palabras. Ya. Este, y en este caso, dentro de lo que era la quinta de los biches, no era barrio. No, no tenía. Entonces, se quedaba con toda esta serie de muecas. O sea, como que te controlan las cosas que pasan, ¿no? O sea, esa era mi respuesta. Claro. Y con Patricia sí es un lindo dúo también, digamos. Pero es porque uno está atento al otro y está para el otro, ¿no? Ahora, me encanta cuando dices Hamilton. Esa fue mutando. ¿No? No, pero yo la acabé de Hamilton, pero no una cosa así. Pero linda, linda producción, ¿para qué? Alguna vez, y tú decías, ¿no? Que en la calle a veces la gente piensa que, o sea, como que pierde esa línea, ¿no? Entre lo real y lo imaginario, digámoslo así. ¿Alguna vez te han seguido? Porque a mí me han contado aquí varias cosas que los han seguido, los han perseguido. Han seguido. Les han gritado. Pero no es mala, o sea, pero claro, es Leti, ¿no? Claro. O creen que es lo único que he hecho. Gente que recibe ver eso porque, bueno, he hecho otras cosas. Pero es que se te ve muy diferente. A Leticia, a Venus o a todas las que ha salido. Ah, qué bueno. Me gusta eso. Pero bueno, tu vida actoral no solamente está en la televisión. En realidad nace en el teatro, ¿puede ser? Sí. ¿O es más en el teatro? O sea, definitivamente he hecho más teatro. Luego ha pasado, bueno, el cine por ahí y la tele, ¿no? Creo que por ahí. Pero más he hecho teatro, definitivamente. Ahora, ¿qué te da el teatro? ¿Qué te da el teatro que puede hacer que vayas y te puedas mover en las otras? Porque justo conversábamos antes de empezar la entrevista que, claro, aquí en nuestro país no es que te formes para el teatro o que te formes para la televisión o te formes para el cine, ¿no? Aquí el mercado es te formas y ya está. Pero hay más, en general o en su mayoría, hay más escuelas, creo yo, pensadas, digamos así, para la actuación teatral. Ahora luego también ha salido lo que es para la cámara, para la tele. Y en cine estamos un poquito, obviamente, así dándole. Dándole, dándole. Entonces, para mí sí era importante abordar esas tres energías, digamos, para expresarte en esos tres formatos. Entonces, los talleres que estoy editando ahora van por ahí, ¿no? Digamos, desde una actuación teatral, hacer esa transición hacia algo más contenido, ¿no? Que podría ser bien para la televisión como para el cine. Vamos a ver tu trabajo en el cine para que nos cuentes cuál es la diferencia. Tan, tan. Tan, tan, vamos. Yo. ¿Y cuándo nota el bebé? Pronto. Atea y se mueve mucho. El doctor ha programado el cuarto para el 2 de mayo. ¿Para el feriado? Cayetana, debes estar feliz que vas a tener un hermanito. ¡Tenimos un pacto! Estoy orgullosa de haber luchado por mi patria. ¿Me puedo sentar? ¡No, papá! Yo me callé para que te pierdas así, para que seas libre. Esta es una huerta de verdad, de una mujer de verdad. Oiga, señor, ya no quiero nada, concierto mi orden. Eso dice quien tuvo un hijo en el pecado. ¿Qué te pasa? ¿Se ha matado con mi hijo? ¿Te vas a quedar? Cuando Carmen se mejore, ¿te vas a quedar o no? Entonces se acabó tu descanso médico. No, mi corazón aún se está recuperando. Oye, no somos idiotas, ¿ah? Nosotros tenemos todo el derecho a citar a la junta de accionistas. Yo solo te di unos días por un tema de salud. Ya te dije, Cecilia, este tipo es imposible. Aguanta, aguanta, aguanta. Ah, perder. Cada día que pasa, esta fábrica de mierda vale menos. Ese hijo hubiese tenido como padre otro Ramón. Ese hijo hubiese tenido que hacer cola los domingos para visitar a su padre en la cárcel. O en cementerio. Pedro y yo vamos, no sé, cuatro años juntos, más o menos. No te estoy preguntando eso. Bueno, más Ramón, mira, sí. No sé, vamos a estar juntos, ¿qué? Tres, cuatro horas y no vamos a poder hablar de ciertos temas. Más bien, yo prefiero no tocarlos. ¿Le contaste o no le contaste? Sí, le conté. ¿Le conté? Obviamente, es mi pareja y esto forma parte de mi vida. ¿Y fue para renovar? No voy a renovar. Leo no solo maneja a Claudia, ¿no? Si permita que se va, ya se mantró, va a ir aquí y ya va a suceder. Yo cuando comencé este negocio siempre quise marcar la diferencia y creo que yo soy. Sí, creo que sí. Ustedes deberían hacer un reality. Se consiguen las cámaras, venden los derechos de un canal. Juan Carlos. Apenas tú y yo nos conocimos, nos adoramos. Y Camila, ¿qué has ido viendo eso? Solo que con mi mamá y mi papá nunca fue así. Ella lo que quiere es revivir a través de esos dos chicos, lo que alguna vez sintió. Nada más. ¿Y cuándo los peinados? Sí, también tus peinados. Todos los peinados, todos. Y empezaste con esta, ¿cierto? Sí, esa fue una maravilla. Con Rosario García Montero. Esa nena, que bueno, que ahora ya es un mujerón. Sí, pues. Tenía en ese entonces ocho años. Malas intenciones. Ajá. Y lo loco de ese personaje, el de Inés, fue que cuando llegamos a la locación, que no era una locación, o sea, sí, era una locación, perdón, pero no era un set. Era una casa, en Guampaní, y al llegar me doy cuenta que es una casa donde yo había estado viviendo desde los cinco años, o sea, era la casa de mi mejor amiga en Chaclacayo. ¿No? De Guampaní a Chaclacayo. Y entonces para mí la preparación de ese personaje fue mucho más sensorial. Yo solo les pedía una hora y media antes del rodaje estar yo ahí por la casa. Ajá. Y estar ahí y sentirla. Y sentir la vida. Sí, así fue, porque además era una casa que yo de chiquita quería inspeccionar mucho, me prohibían todo, y por primera vez después de como 20 años después podía estar recorriendo esas estancias que antes se habían sido prohibidas. Entonces había una cosa muy particular y la, digamos que la historia se asociaba con muchas cosas de mi infancia también, o sea. Porque esa historia se, digamos, está en la coyuntura de los 80, del terrorismo. Exacto. Es una época que para ti no es desconocida, porque tú vivías en Chaclacayo, pero... Exacto. Pero ¿qué vivías en Chaclacayo? Pero estaba, o sea, yo, para mí no era una cosa que, bueno, se prendía una televisión y se veían las noticias durante, no, no, eso no sucedía en la casa, pero sí he visto, o sea, torres que se han caído desde mi casa, ¿no? Y uno chiquillo se pregunta qué onda, o que alguno, o sea, tú llegabas del colegio y el vecino estaba tapadito con periódico, ¿no? Entonces todas esas preguntas, todas esas cosas siempre estaban ahí. Es más, leí que tú a tus 9, 10 años, que es la edad de esta niña más o menos, de malas intenciones, tú inclusive soñabas recurrentemente que los terroristas... Ah, que entraban a la casa, sí, no, era un poco, o sea, tener esos sueños de chiquiera era en un tanto fuerte, ¿no? Entonces supongo que te ha movido y removido bastante hacer esta película. Pero era una cosa que, como te digo, no tenía que intelectualizar mucho, ya la tenía activada en todas esas experiencias de atrás. Entonces por eso yo iba a la casa y simplemente caminaba por la casa, caminaba, caminaba, incluso mi personaje está embarazado cuando mi hija tiene 8 años, mi mamá estaba embarazada de mi hermano menor cuando yo tenía 8 años, todos vivimos en Chaclacayo, es más, hemos grabado en ese colegio monjas que tenía en el colegio de ella. No te puedo creer. Claro, y era como que, ¿no? Y este personaje, el que estaba manejando el carro, o sea, yo tenía un... Era prácticamente mi abuelo que se llamaba Chicho. Claro. Y él me llevaba a mis clases de violín. O sea, éramos patazos ahí, ella no es tan pata, él. O sea, era tu historia. Era como que, ¡buah! Tenía muchas similitudes y yo no entendía muy bien por qué. Y esas cosas mágicas comenzan. Ahora, ¿no tenías la mamá? No, no, no. Mi madre, por suerte, ya tan distante ni tan... No, para nada, ¿no? Claro. No, más bien tiene que... Eso era lo difícil. Claro. Es más, la directora nos prohibió tener un vínculo fuerte o el que fuera, fuera de cámaras. Claro. Porque, al final de cuentas, la niña era niña, no era actriz, entonces podría confundirse y lo que ella quería era una distancia entre la madre y la hija, ¿no? Claro que sí. Sí, es muy interesante esta película, búsquenla. Bien paja. Ya está, ya, de verdad, lo pueden encontrar. Pero, ¿esta te dio, o sea, te abrió, digamos, te dio apertura a otro tipo de películas? Sí. Bien. La que le siguió fue, me parece, Sebastián. Y esa hermosa de Carlos Churliza, porque además el rodaje fue en Chiclayo, en Ferreñafe. Nunca había hecho nada, digamos, así afuera. Es lindo. Pero la temática también. Y la temática era, claro. Era fuerte, ¿no es cierto? Y él también, o sea, porque era casi autobiográfica la cosa, ¿no? La historia. ¿Funcionó la historia en ese tiempo? Porque, digamos, hay historias que funcionan. Yo creo que justamente es difícil, ¿no? Mirar con esos ojos de apertura a este tipo de temas. Y eso que ha sido, no ha sido, tampoco es que tan atrás. Habrá sido hace unos ocho años, diez años. No. Por ahí, no sé, no me acuerdo. Pero es difícil. Y además, este, Carlos vive en Los Ángeles. O sea, él viene de ahí, a hacer la pela acá. Porque es autobiográfica. Un pueblo tan pequeño, claro. Y es autobiográfica. Claro. O sea, no todo, pero el descubrimiento y qué sé yo. Y sobre todo, este, cómo es criticado por su homosexualidad, cómo es reprimido, cómo es juzgado. Desde su madre, ¿no? Claro. Entonces era muy difícil, este, no solo hacerla en Ferreñafe, porque la estamos haciendo ahí con gente. Claro. Si no, luego tener que hacerle un estreno acá. Y no solo eso, sino que la gente vaya a verla sin temor. Exacto. O sea, yo creo que todo ser humano quiere ser aceptado. Entonces el cine busca un montón también, este, mostrar. Esos mensajes. Estas cosas, este, no sé si me, pero esos conflictos, ¿no? Que tú al verlo proyectado puedes sentirte identificado. Bueno, ahora, ¿cuál fue? También me hubo muchas cosas. Claro, pero ¿cómo fue la respuesta del público? Más o menos. Más o menos. Sí, más o menos. Más o menos. No fue una taquilla, o sea, claro, no fue la gran taquilla. Pero ahí tuve, o sea, yo creo que el cineasta o la cineasta son los idealistas a la N. Siempre, ¿no? O sea, qué bestia para darle y seguirle el punche, o sea, de la preproducción hasta la producción. Pero los personajes también son interesantes, es decir, ¿no? Bueno, ahora, sin duda después de eso vinieron más cosas, pero una de las cosas que te pusieron sobre la palestra porque te hicieron ganar premios y qué sé yo fue la última tarde, ¿no es cierto? Ya va a llegar la última tarde. Y es de ahí de donde yo saco la frase esta, ¿no es cierto? Que es el pasado. El pasado siempre importa, ¿no? Que es como el colofón, digamos, del resumen de la película. Pero para ti, ¿el pasado siempre importa? No, no necesariamente. No necesariamente. No, no, no. Uno tiene que ir para adelante, ¿no? Claro. O sea, importa para no cometer los mismos errores, digamos, pero no es que estés ahí también teniéndote la culpa de lo que ya pasó. Creo que... Tienes que procesarlo. O sea, mientras mejor sea tu presente, el futuro va a ser mejor también, ¿no? Y eso fue bien bonito porque la verdad, o sea, yo el calero se tomó el tiempo y la paciencia de... con nosotros, este, con Lucho, Daniela Maru, que era el asistente en ese momento y yo, redialogar toda la historia, ¿no? Sé que ustedes tuvieron mucho que ver en escribir los violones. La redialogamos, ¿no? Esto pasaría así, esto no. Y creamos toda la historia previa, sobre todo cómo se habían conocido ellos dos, todas las cosas que habían pasado, porque sin ese background, digamos, ¿no? La historia no iba a poder continuar porque tú ves la peli y es todo en el presente y no hay flashbacks, que es un recurso muy fácil en el cine. Todo es hablado. Claro. Entonces, todo tenía que estar contenido en... Y tenía que ser muy natural porque es como una conversación que es lo que tú dices con tus propias palabras y lo que... Pero Joé Calero dice que ustedes hicieron su propia sintaxis. O sea, ustedes hicieron su propia... No, pero había una estructura, o sea, había una estructura clarísima hecha por Joel y los diálogos sí los redialogamos, ¿no? Cómo lo diría cada personaje y los planos secuencias. Eso era lo maravilloso, que podías pasearte por Barranco sin cortes. Claro. Cuadra tras cuadra, pero para eso tenías que estar muy concentrado con... Tenías que estar en el presente. Muy presente. Exacto. Muy presente. Ahí es donde te ayuda la presentación. También, claro. Ahora, hay una escena que es muy fuerte cuando ustedes ya llegan y creo que tiene que ver con todo el proceso que ustedes han hecho de la película, la hora de la filmación, qué sé yo, que supuestamente... Porque es una despedida, ¿no es cierto? O sea, es una reconciliación despedida. Y tiene que ver también con hacer memoria, ¿no? Una época difícil, dos guerrilleros, militantes. No, mira, ahí estás recibiendo tu premio. ¡Ay, eso fue bueno! Ahí está diciendo Perú. ¡Pero, Pero, Pero! Es que fue en Gramado, en Brasil. En Brasil. A ver, cuéntanos cómo fue, porque Brasil me pareció... Me pareció... O sea, acá me voy a tener pana. El primero porque fueron dos premitos, uno vino de... No. ¿De? Uruguay. ¡Ah, Uruguay! ¡Uruguay! ¡Qué horror! Ese llegó a mi casita. Ya. Linda. Y hubo otros festivales. También Lucho ganó en el Festival de Cine de Lima. Sí. Ganó su premiecito. Luego yo me fui con Joel a México, a Guadalajara, ganó su premiecito. Ya, estamos. Y entonces dijimos, ya, oye, Brasil, ¿nos han invitado? Vamos. Y Gramado es extrañísimo, parece un pequeño pueblo de Suiza. O sea, hace frío, las casitas son así, es otro onda, ¿no? Parece Brasil. Y salió ese... No sabes cómo pesaba eso. El Quiquito, el Quiquito, y... ¿Qué se llama? El Quiquito. El Quiquito. El Quiquito Dubor. No, ya quisiera que fuera de oro, lo hubiera... Ya lo hubiera... ¡Te retiro! Este, pero fue bonito también recibirlo ahí. Hice un speech entre portugués... Un portuñol, lo que se dice. ¿Por qué? Pero era sobre todo agradecer... Yo quería tener más o menos el idioma del lugar donde me estaban premiando, porque cuando he visto premiaciones acá en Lima de otros que han venido, se esfuerzan por hablar el idioma del lugar. Claro. Hice ahí mi pequeño esfuerzo, pero era eso, ¿no? O sea, Perú que estaba ahí. Perú estaba ahí, lo máximo, ¿no? Ahora, nos tenemos que ir a la pausa, pero... Yo justo lo que te quería preguntar es, ¿cómo llegan a la escena donde supuestamente se despiden? Ya, la del cuarto. Claro, donde van a tener supuestamente... Tiki, tiki. Tiki, tiki. Y al final no hay... Yo entiendo que no hay. No, no. Porque... No, pues. Porque llegan ya, o sea, intelectualmente cansados. Todo cansado. Todo. Emocionalmente desostrado. Desostrado, sí, yo. Destrozados. Tan desostrados. Entonces, ¿cómo llegas a terminar una película? Claro. Fue justamente eso. O sea, había la propuesta de probablemente que hagan el amor, como reconciliar, bla, bla, bla. Pero con mucho, o sea, después de todo, después de todo ese redialogar, después de haber ensayado algunas escenas, literalmente llegamos como... O sea, por más que quieras... Claro. O sea, ya todo se había... Había venido otra, otra energía. Otra. Ya no podían... O sea, ya solo quedaba abrazarse y, bueno, de mi parte, votar, ¿no? En lágrimas, toda esta contención que había pasado en toda la peli, ¿no? Bueno, véanla, porque está muy buena y es parte de nuestra historia también. Así que vamos a la segunda pausa. No se muevan, pero estamos conmigo. Muy bien. Y ya que hemos hablado, ¿no es cierto?, de televisión, de cine, vamos a venir al teatro, porque estás dando clases de teatro. Sí, sí. ¿Cierto? Y justo eso, de hacer el tránsito de teatro a otro lenguaje que es el cine, ¿no? Sí, de una actuación teatral, digamos, esa transición hacia algo más contenido para la cámara. Y sí, son unos talleres que ahora estoy justo terminando la primera parte, digamos, en preludio. Ahí me acogieron. Luego, Break Lab me ha dicho para estar ahí. El 9 de marzo iniciamos. Ya. Y el 8 de abril estoy en Epic. O sea, estás así, tic, tic, tic. Entonces, para los que quieran, para los que quieran. Tú, a ti, a ti, a ti, a ti. Y ya, y ahí va a estar posteando. Porque sí me parece importante, además, rescatar de la alumna, del alumno, este potencial que en realidad todos tenemos. A mí me pasa que algunos que han llegado me han contado que han sido evaluados con notas o con cosas así. Ya. O con muy poco tiempo de desenvolverse en una escena y vienen un poco, pues, este, bajet. Claro. La cosa creo que es darles el tiempo, darles la confianza, ¿no? Para ver qué se sale. Por ahí que tienes algún talento. Yo me he impresionado de muchos, de muchos, muchos, que vienen sin haber tenido experiencias previas, ¿no? De actuación. Y que tienen ahí una cosa muy, muy interesante. Porque a veces te puedes congelar. También. Un casting es terrible. Te puede pasar de todo. Tú te has congelado. La que acabo de hablar. ¿Eso? Ah. Cuando, varias. Con una clase maestra de un actor que vino a Estados Unidos. Es una clase maestra. De John Malkovich que vino. Ay, por Dios. Es que, ¿cómo me va a preguntar eso, pues, en frente de tanta gente? Y yo no sé, yo no entendía si él me estaba hablando a mí, ¿no? Y me hizo una pregunta así, sexualona. Y yo no entendía nada. Mi mamá volteaba y me miraba con una caja. Pero se me mataba la risa. Está, está, está hablando. Y es Malkovich. No entendía, no entendía. Se me pusieron los oídos así, pico, pitito. O sea, ¿tú pensabas que era tu pelo rojo? Yo no entendía. Era, era muy fuerte que ve. Además, alguien que tú lo has visto en películas así, ya, ya por sí, verlo caminar cerca a ti. Ya. Era como que intimidante. Y de pronto te, 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 te habla y. Ya, pero di que, ¿qué te preguntó, pues, para que la gente la hiciera? ¿Cuánto tiempo había tenido relaciones sexuales? Ya. Entonces yo me quedé como que tic, 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 tic. Y la persona que estaba, la persona con la que estaba saliendo, lo miré y dije, tú dile, tú dile. Habla, habla. Y lo peor todo es que te quedas con esa respuesta que se la quieres haber dicho en el momento. Claro. Y yo, después de 50 años, pensé, dije, le hubiera dicho que no te acuerdas. Claro. Y se llevaba. Se unió, ¿no? Se unió. Pero me quedé en Lela. Un desastre. Y te has quedado también alguna vez así, este, en cero, en algún casting. En casting me ha pasado. Bueno, ya vas, así. Sí, 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 con Roberto Ángeles, el primero que hice. Y me dijo, vamos a hacer otra cosa. Ah, pero... Improvisa a partir de ta, 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 y me dio, este, algunos temas y empecé. Y claro, y otras posibles. Y salió otra cosa, porque yo estaba muy apegada, digamos, al texto. No estaba sintiendo las cosas que debería estar, este, digamos, sintiendo. Y creo que hay algo así, ¿no? A veces uno está muy preocupado en cómo decir. Y creo que la parte física se olvida un poco, ¿no? Entonces, este, también son cositas que las abordamos ahí, ahí en el taller. Me ha agarrado de todos los talleres que yo he hecho, he hecho un enjuje entre Tolcachir, Loomerman, Judith Weston, que es una gringa alucinante. ¿Ya has encontrado tu propio estilo? Creo yo. Yo creo que estilo podría decirse, pero trato que cada alumna, cada alumno encuentre lo que le funciona. O sea, no es un dogma, no es algo que, no, ni siquiera podría decir una técnica. O sea, tú vas encontrando, además, cada propuesta, cada personaje, cada director, cada, incluso, proyecto, te demanda otras cosas. ¿Qué te funciona mejor a ti? Porque sé que has hecho, digamos, has sacado tus personajes y a la hora de ir construyendo personajes, los has ido construyendo no sé de cómo. Porque, por ejemplo, hablamos del Sistema Solar, que es una obra que ha, finalmente ha sido también llevada al cine, pero con otros personajes, o sea, con otros, digamos, actores. Y otro director. Y otro director, claro. Pero tú lo has hecho durante cinco o seis años, digamos, ¿no? Así bitinerante, además. Sí, claro. O sea, eran pocas funciones porque era muy demandante. Claro. Creo que todos teníamos eso muy en cuenta, Mariana también, Mariana. Pero además tu personaje era totalmente Coca-Cola, ¿no es cierto? Totalmente Coca-Cola. Yo digo, ¿no? ¿Tu personaje, yo? Este, más que Coca-Cola, yo la, claro, uno podría haberla abordado, digamos, desde un tema más psicológico. Ya. Puede ser así. Puede ser así. Pero a mí me ayudaba mucho abordarla a partir de las carencias emocionales, ¿no? A eso voy con... Y creo que eso a mí me servía más, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una distancia muy fuerte con el papá? Cuando no hay mamá, cuando el papá de pronto aparece con la novia de tu hermano. Este tipo de cosas, ¿no? Este, y era una tipa así que se hacía de distancia, de muy poco cariño, muy poco aspecto. Entonces sus impulsos venían de ahí, ¿no? Voy por ahí, voy por el impulso, voy por lo que me da la otra actriz o el otro actor. Este, y sí, siempre estar ahí presente y escuchar la propuesta del otro para que tú vayas, este, absorbiendo eso, ¿no? Y se arma el flujo. Ahora, ¿qué fue más difícil? ¿El Sistema Solar, el personaje del Sistema Solar o esta otra obra que se llama Infortunio? Uy, caray. Es distinto. Es distinto. Y era distinto. Lo rico del Sistema Solar era que toda la acción sucedía en un solo acto. Y todo era, digamos, en un solo lugar, este, en la sala. Ya. No era un teatro convencional, era una casa. Ya. ¿No? Y este, era, todo era muy, las luces, no habían tachos, era luz natural. Estabas literalmente en la casa de esta... En una sala. Claro, de Durne, ¿no? Y todo iba de inicio a final. En Infortunio, si bien no había intermedio, este, yo salía algunas veces, otras me quedaba todo el rato en escena. Ya. Ah, no, perdón, no salíamos ninguno de escena, pero teníamos que estar como que estáticos y sucedía la escena del otro. La acción, claro. Y lo rico era que tú podías entrar luego a tu escena con esa energía. Eso podría ser en común. Pero en Infortunio era bien como que... Yo salía con... Salía este... Sentía que pesaba más. Me cargaba un montón. Pero tu personaje es felino. Era una... Sí, total. Y fue... Era más animal, digamos, por ese lado. ¿Fue porque te inspiraste? Sí, o sea... ¿Algunos felinos? Había una mezcla ahí de pantera loca con tigre. No sé, había una cosa media así, entre sensual, panteresca, qué sé yo. No es muy erótico, pero un erotismo un tanto... Claro. ...fuerte. Yo no la vi, pero he leído y he visto los videos. Bueno, ya de por sí las fotos que hizo Mario Colán eran una cosa de... Sí, eran agresivas. La dirigió Mickey Page y está escrita por Gino Luque. Y a mí abordar una obra de Gino Luque era... Además tú no ibas por ese personaje, tú ibas por el otro. Por el otro, el que terminó siendo Karina Jordán. O sea, a veces las cosas pasan por algo, ¿no? Por algo, por algo. Ahora, ¿cómo lo conectas con tu meditación? Porque tú hablas mucho del presente, tienes que estar presente para que... Es que la meditación te ayuda a estar un poco más claro. Ahora, y como te decía, es más fácil abordar cosas muy intensas o lo que fuera y luego salir de ellas. A eso es lo que yo había dejado pendiente. ¿Cómo sueltas personajes? Como el de La Última Tarde, porque creo que te quedas... Te puedes quedar súper cangada, ¿no? También, pero desde rituales tan esotéricos como pasarte la sal, bañarte... Bañarte siempre, siempre. ¿Ah, sí? El agua totalmente. Antes, después... Ese es tu ritual, llegar a tu casa y bañarte. O sea, el agua purifica un montón. La sal también purifica un montón. Yo a nivelita a veces, ¿no? Pero la meditación está regresando a un estado cero. No eres cuerpo. Si no eres cuerpo, las emociones no están ahí. Las emociones físicas, digamos, no se te pegan tanto. No sé cómo explicarlo. Habría uno que practicar. Pero no es tampoco que ya estás en la iluminación. Es una práctica constante. Si no, tienes la disciplina. Y a mí me ha pasado que a veces, claro, por chamba no he podido estar haciéndolo... Mis ritualitos... Pero tú te has ido a la India para hacer este... No para hacerla, porque ella la hacía acá. Ya. Pero sí para conocer ahí... ¿Qué? ¿Yo? A mi maestrito. O sea, sí tienes, o sea, sí tienes un maestro. Claro, pero digamos que él lo que dice es cada uno termina siendo su propio maestro. No es una cosa así, no sé, que bajo tu tú, ni que le haces alabanzas, eso, para nada. No iría conmigo, ¿no? Al contrario, trata de activar algo que está en ti. Y ya está. Y cuáles son los planos de Caterina para el 2020, porque sé que estás atareada ahorita enseñando. Pero, actuando, yo sé que tienes ahí un proyecto. Tengo ahí una obra que le está dirigiendo Coco Guerra, que es un increíble director, que es por primera vez que voy a estar con él. Es primera vez también que voy a actuar en el Centro Cultural de la Católica. O sea, había dirigido una vez en un festival de teatro, pero como actriz no había estado ahí. Ya. El Jardín de los Cerezos, de Chekhov. Eso estamos estrenándolo en mayo, el 14. Ajá. Y es por ese pelo chiquito, ¿no? Es una tipa, nula, entre lo espiritual y lo físico. Ya. Oh, qué coincidencia. Qué coincidencia, o sea, perfecto. Ando por ahí. Me sirvió, me sirvió tenerlo así. Y después de, por junio, ya de mitad de año para arriba, es con los productores, que es muy gracioso porque era una obra, está escrita y dirigida por María José Osorio y Adrián Galarcep. Ajá. Iba a ser también en el Pirandelo, que es un teatro que nunca he actuado. Ya. Este, y yo dije, pucha, no sé, las fechas se cruzaban con un retiro que iba a ser, justo me iba a ir. Ya. Y dije, pero caray, esta obra también me llama, no sé qué hago. Vamos a ver. Y le digo, ya, yo creo que, o sea, debería, debería volver al teatro. O sea, este es el año del teatro y mis talleres. De verdad que tengo que hacer teatro y esta es una gran oportunidad. Este, me encantan los productores, me encanta el Pirandelo. ¿De qué va la obra? Y me dicen, este, son, bueno, son cuatro chicas que están en un retiro. Presente, dice. Y le digo, bueno, puede ser. Es el llamado. Y dice, es la gurú. Que el inicio parece media faruca, ¿no? Pero ya luego suelta. No, yo dije, bueno, tengo que estar aquí. Ya, ese es mi llamado. Invítanos a todos, por favor, Caterina, que vayan a tus clases. Ahí está, por favor, métanse. Estoy con el hashtag Cata Talleres, es muy gracioso. Pero estoy en Instagram, se meten a mi página. Me siguen ahí. ¿Y cómo se me está? Me confundí. Y, claro. Bien distraída, bien distraída. Hola, bien distraída. Bien distraída. Bien distraída, bien distraída. A mi director. Acá, aquí, aquí. Síganme en mi página, en Instagram, caterina-donofrio. Ahí voy a estar posteándolo todo. Iniciamos el 9 de marzo en Break Lab y el 8 de abril en Epic. Y ya yo creo que voy a regresar también a dictar en preludio, pero más adelante. Pero si me siguen, se van a enterar de todito. Ya saben, esa energía, esa energía que llama. Que manda. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tú sientes. Sí, 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 para nuestro selfie. Por favor. Así nos despedimos todos. Muy bien. Muy bien. Chau. 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 Gracias por ver el video.